Antonio Candela es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Su nombre es emblema de la evolución del Centro de Estudios Avanzados, al pasar de la investigación en las ciencias exactas a las ciencias sociales, un salto cuántico en los 50 años de la fundación del CIMBESTAP y los 40 años del DIE. Su trabajo en el DIE desde 1971 comenzó con la elaboración de programas de desarrollo para mejorar la educación y luego en la investigación educativa. Su colaboración más destacada fue con la elaboración de los libros de texto gratuito durante el sexenio de Luis Echeverría, así como una investigación etnográfica del trabajo que realizan los maestros dentro del aula. ¿Cuál es la importancia de que se sigan manteniendo los libros de texto gratuito en un sistema educativo como el mexicano? En un sistema educativo tan desigual, si tú empiezas a hacer materiales desiguales, tienes el riesgo de que unos niños tengan acceso a una información y otros a otra y no se mantenga por lo menos un acceso igualitario a ciertos recursos y a cierta información. Esas diferencias tú las tienes que atender no a través de los libros de texto. Los libros de texto es un acceso universal a información. ¿Cómo adaptas a las diferentes condiciones? Lo tiene que hacer el maestro. Es a través de la formación de los maestros, a través de la capacitación cada vez más profunda y más adecuada a las diferentes condiciones, como tú tienes que trabajar la diferencia. La mayor parte de las gentes que participamos inicialmente en el libro de texto gratuito éramos gentes críticas al régimen. Desde Juan Manuel, que fue el coordinador, es un agente que fue perseguido en el 68. Prácticamente todos los que participamos después, que nos metimos como autores, éramos gentes críticas al sistema y ahí tuvimos un debate muy fuerte. O sea, participas con el régimen que tuvo esa posición y que va a legitimar a través de tu participación o lo dejas a que lo hagan otros. Y nosotros finalmente, después de mucho debate decidimos que esos espacios, con condiciones, no se meten en lo que vamos a hacer, hay que aprovecharlos. Podríamos seguir participando en la SEP, pero tendríamos que haber cedido demasiado en términos de nuestros principios y de nuestra posición. Las aportaciones de Antonia Candela han servido para elevar la calidad de la educación en el país, principalmente en las áreas donde prevalecía la desigualdad y su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Larga vida al libro de texto? Para toda la vida, porque además no están fácil las desigualdades en este país. Hay cosas complementarias que hay que hacer, materiales complementarios para diferentes regiones, formación de maestros, trabajo en las comunidades a través de más apoyo. De esa manera se trabajan las diferencias, pero el acceso a la información universal.